El hombre El hombre Nada puedes hacer Si el pecado está en su ser Si el mismo está mal ¿Cómo puede a otro ayudar? No tienes el poder, para arreglarte, nada puedes hacer, para salvarte. No tienes el poder, para ayudarte, o ayudar, tan solo existe un poder, que puede tu vida transformar. Jesús Cristo, el Señor, es el único que es el poder, de arreglar tu interior, el te hace volver a hacer. Cristo trabaja en ti, desde adentro, si de tu vida hoy, le haces el centro. ¡Gracias!